Shakira pone en venta su mansión de Miami. Shakira puso en el mercado su mansión en Miami Beach. Ahora solo falta que su agente de bienes raíces encuentre a un comprador que tenga 11.6 dólares millones para desembolsar por ella. Desde un cuarto para fumar o cae a una piscina de lujo con unas vistas espectaculares, la residencia refleja el gusto de la colombiana por los ambientes claros, blancos y simples que concuerdan con el clima tropical del sur de la Florida. Shakira está vendiendo su casa. Shakira acaba de poner en el mercado su propiedad en Miami valorada en 11 dólares millones y que cuenta con una larga lista de lujos. Casa de ensueño. La casa de la cantante es pequeña alrededor de 8,708 pies cuadrados pero impresiona al entrar. Podría ser tuya si tienes los 11.6 dólares millones. Casa familiar. La propiedad, situada en Miami Beach, cuenta con 6 cuartos y 7,5 baños. Piscina. La zona de la piscina cuenta con unas vistas impresionantes al downtown de Miami y una terraza perfecta para organizar fiestas. Espacios abiertos. La casa es espaciosa, muy luminosa y refleja el carácter cálido de la Florida. Cuarto de familia. Shakira, que tiene raíces libanesa, diseñó un cuarto específicamente para fumar o cae. Espacio para sus premios. La casa cuenta con una oficina que fue diseñada para albergar los galardones de la colombiana. Moderno. El gusto de la cantante por el diseño modern, claro y sencillo se ve reflejado por toda la casa. Dormitorio. El dormitorio cuenta con una pared que la misma Shakira mandó a diseñar para que tuviera un estilo veneciano. Cocina. ¿A quién no le vienen ganas de encender los fogones en esta cocina, que incluye dos neveras solo para vinos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.